Juan. Hola a todos, estamos aquí en la web La Bolsa Virtual y estamos con el índice IBEX 35, las 35 empresas más grandes en cuanto a volumen bursátil que tiene España y vamos a elegir una empresa, una empresa como pueda ser CaixaBank o un banco y como veis bajamos por aquí y vemos la gráfica de esa cotización de la acción que ha pasado de unos 4,059 a finalizar el día con 4,169, una subida pues muy buena. Vamos a realizar un análisis técnico mediante osciladores técnicos, mediante osciladores no tendenciales, si bien habría que hacerlo con tendencial, con indicadores tendenciales ya que ha experimentado una subida y por tanto alguna tendencia alcista, pero básicamente vamos a analizarlo mediante no tendenciales como si fuera que corre la acción en lateral que no sabemos si va a tener una tendencia alcista o bajista y para ello vamos a utilizar el indicador no tendencial estocástico, el estocástico, vamos a añadirlo al gráfico y vamos a añadir otro oscilador no tendencial como pueda ser el Williams, lo añadimos también a 14 días el periodo, normalmente el Williams gira a 14 días, podemos añadirle más días pero normalmente 14 días está bien, son dos índices no tendenciales, el Williams y el estocástico muy de la misma familia, una fórmula muy parecida y básicamente son hermanos, pero los necesitamos los dos, ¿para qué los necesitamos los dos? Para evitar lo máximo posible las señales falsas, con lo cual recordar siempre que para analizar un gráfico hay que hacerlo mediante al mínimo dos, mínimo dos osciladores técnicos para evitar lo máximo posible las señales falsas y conseguir por lo menos un 68% de aciertos, por lo menos un 68% de aciertos, si podemos trabajar con tres osciladores pues mejor, pero en este caso voy a poner solamente dos, dos, sí, normalmente dos y incluso son casi casi de la misma fórmula y casi casi son hermanos, vamos a ampliar el gráfico, aquí ampliamos el gráfico, lo vamos a dejar en líneas, gráfico en líneas pero podríamos ponerlo también en velas, en velas podríamos poner en velas pero bueno, vamos a dejar en líneas, básicamente tengo la visión más adecuada a ver líneas que a ver velas pero aquellos que os gusten las velas también podéis cambiarlo aquí, dándole aquí pues lo cambiéis a velas pero velas, no soy muy partidario de velas, por lo tanto lo dejamos en líneas bien, una vez que lo tenemos en líneas, bajamos y como veis el espogástico que es el de arriba pues básicamente hace el mismo dibujo que lo que es el Williams también utiliza para ello lo que son un máximo y un mínimo, no utiliza medias y como veis aquí en el Williams parte de menos 20 que sería el sobre compra y el menos 80 que cuando lo cruza sería el sobre venta aquí el Williams básicamente da bastantes cambios de tendencia como veis cruza la línea bastantes veces y en cambio lo que es el estocástico no suele dar tantas ayudas a la hora de hacer los cambios de tendencia con lo cual entre uno y el otro podríamos analizar si se cumple o no se cumple ese cambio de tendencia y sobre todo analizar los dos nos daría siempre algún falso o alguna falsa señal y sobre todo pues intentaríamos que no cogernos a ese cambio de tendencia que es falso y por lo tanto siempre va bien ver estos dos gráficos juntamente con la cotización como veis aquí sube, sube la acción, llega aquí a la montaña y aquí ya en la montaña vemos que nos da ese cambio de tendencia que nos avisa tanto un gráfico como el otro los orientadores técnicos aquí veis que empieza aquí la bajada cuando llega a ese pico de arriba ese cambio de sobre compra todo estaría marcado por sobre compra y por lo tanto ese cambio de tendencia bajista desde aquí haría el cambio de tendencia hacia abajo una bajada prolongada en el tiempo seguiría bajando y ya lo que es el Williams nos avisaría una vez que estamos aquí de otro cambio de tendencia que sería la bajista y luego como veis está sobre compra todo el rato sobre compra porque está marcando 4.17 que no lo ha conseguido en esos 14 días y por lo tanto sobre compra como cambio de tendencia hacia abajo otra vez como veis suscribiros al canal, compartir el vídeo y hasta luego darle un buen like, like, like y ya está y ya está y ya está y ya está